Debajo de un árbol fue que te hallé Malherido te levanté Camino de hormigas, cemento cruel En mis manos te llevaré No duermas las alas, recuerda que Nunca debes perder la fe Que tengo un remedio de flor y miel Ya verás yo te salvaré Te intentas en vano poner de pie Tu plumaje no sienta bien Parece imposible, mas no lo es Sanarás como yo sané Pero llegó el alba y ya pude ver Lo que habías escondido ayer Que estando perdido en tu propia piel No encontraste más que caer Caer, caer, caer Caer, caer, caer Su vagarosa majestad Reconocí mi ingenuidad El colibrí no pudo más El colibrí no pudo más La Fuad de mi No te vayas No te vayas No te vayas No te vayas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!